Las de este movimiento de maestros en nuestro municipio de Camargo están en stand-by ahorita, las clases iniciaron hasta cierto punto normal, faltan muchos maestros, no sé, cuestión de sindicato, de las autoridades, ¿qué sucede con toda esta situación maestra? Pues miren, mi comentario es que ahorita que yo venía hacia mi trabajo, encendí la radio y me encuentro con las noticias de que hay déficit de maestros desde el día de ayer. Algunos compañeros en la reunión que teníamos nosotros de cada martes estuvimos comentando la ausencia de los profes y algunas declaraciones, yo solo por comentarios de ellos, he estado muy ocupada estos días, pero los comentarios ayer eran en torno a que no se presentaron los profes interinos por razón de que el gobierno había dicho que no los había contratado por falta de recursos para pagarlos. Entonces, pues obviamente se entiende la molestia de los padres de familia que hoy tienen las escuelas tomadas, por supuesto, es lo menos que uno podía esperar, la reacción del pueblo ante la privación de un servicio. Sí, entonces, porque bueno, nosotros el servicio de educación tiene un ciclo escolar y días e incluso está contemplado en las leyes sanciones para si alguien no concurre a eso, o sea, los padres porque no los envían a los hijos o los maestros porque no se presentan o los niños, ¿no? O sea, está todo previsto y ¿qué sucede hoy? Pues que quien falla no es ni los niños, ni los padres, ni los maestros. Es el gobierno que se deslinda de su responsabilidad y con la mano en la cintura dice no hay dinero y no se contrata. Entonces, eso es un reflejo de cómo al gobierno no le importa su pueblo. Bueno, esta calidad de la educación, este derecho supremo de los niños de recibir una educación de calidad, pues con esta manifestación es claro que de verdad no les interesa, que es algo que nosotros hemos señalado mucho, ¿verdad? Este asunto de la calidad debe ser todavía discutido porque para muchos estudiosos no precisamos de calidad. Nuestra sociedad precisa de solidaridad como un término contrapuesto a la calidad, porque la calidad pues significa eso, eficientar los recursos, cargando a los maestros de alumnos, porque si no hay, pues deben de estar previendo, ¿qué van a hacer con sus niños? Y si la respuesta es cargar a los profesores que ya tienen un grupo para que atiendan dos, pues qué error tan grande. No podemos pensar en una mejora de la calidad de la educación, cargando a los maestros con el doble de alumnos o el doble de grupos o de cursos a trabajar. Pues esta es una manifestación de estas políticas neoliberales, celebro que los padres hayan tenido la capacidad de reaccionar. Espero que puedan entender que esta medida se enmarca en esta política neoliberal. Y pues que comiencen a darse cuenta, ¿no? De que el embate es duro y viene contra el pueblo y viene contra los propios niños y viene contra todos. Es decir, usted menciona que esta situación ya se venía, ya se veía venir, ya se había anunciado prácticamente. Pues no ha anunciado así como que no iba a haber dinero para que los profes no fueran contratados. Pero si uno entiende la política neoliberal en la que se enmarcan estas reformas constitucionales, en donde nosotros hemos señalado que la madre de todas las reformas es la energética, podemos entender la tendencia. Y la tendencia es menos costos para el gobierno y que el gobierno menos costos significa más inversión de los privados para resolver estos problemas de educación y seguir manteniendo la oferta y la demanda y la prestación del servicio. Entonces, cuando uno revisa la tendencia neoliberal es entender un mayor costo y un mayor esfuerzo y trabajo por los servicios que necesitamos. Todos los que dependían de que se pagaban con el petróleo, porque era la base de nuestra política económica. Los hospitales, las escuelas, los departamentos de cultura, el deporte, todo eso funciona, es lo que llamamos asistencia social. Todo eso funcionaba, era subvencionado, era pagado, era costeado por el petróleo. Hoy con la reforma energética está concesionado. Entonces, ¿cómo de dónde creen ustedes que hay que sacar dinero? De la misma clase trabajadora. Por eso decimos que antes teníamos un estado protector que cuidaba a su pueblo, que cuidaba los recursos para que viviéramos bien. Hoy esto está concesionado. No somos dueños ni de las mineras, ni del petróleo, ni de absolutamente nada. Los bosques, qué decirles, una devastación. No hay un cuidado minucioso, atento, preciso. Y pues nos han saqueado toda la vida, ¿no? Pues este embate neoliberal es un nuevo saqueo y está manifestándose en esta precarización de los servicios en el que todos tenemos que pagar por él. ¿Finalmente cree que se solucione rápidamente este conflicto? Pues depende de cómo muevan ellos la respuesta de dónde piensen sacar el dinero. Como todos saben, el gobernador pues tiene un banco, Peña Nieto tiene una casa blanca que al fin la vendió, pero sí se debe haber quedado con sus millones, aunque la haya regresado. Es decir, dinero sí hay. El asunto es dónde está, porque al pueblo no le llega para la necesidad de sus servicios. En este caso, la prestación del servicio educativo. No está, pero México es rico. Es el cuerno de la abundancia, le han llamado por mucho tiempo. Entonces, dinero sí hay. El asunto es quién lo mueve, dónde lo mueve y para qué. ¿Dónde está? Porque no está en esta necesidad del servicio. ¿Por qué no se previó? Si hemos discutido tanto que el receso escolar es para organizar la nueva administración del ciclo que viene. Era obvio, tenía que considerarse esto, pero debe haber una tendencia, algo escondido. Porque sí se pretende provocar al pueblo mexicano. ¿Sí? O sea, hay una énfasis en generar desatención de los problemas reales. Y entonces, pues ahí estamos, ¿no? El pueblo reaccionando como podemos. ¿Ustedes tendrán algún movimiento, alguna movilización en breve o de momento no? No, de momento nosotros no. Estamos enfocados en una campaña con los padres de familia. ¿La concientización se puede decir? Sí, lo hemos venido trabajando a través de la radio cuando ustedes nos han brindado la oportunidad de denunciar esta política que atenta contra nosotros. Decíamos que las reformas al tercero afectaban a los padres de familia, afectaban a los niños porque era, significa la entrada a la privatización de los servicios de educación y la precarización de la escuela pública. Pues es uno de los primeros pasos. Muy bien, gracias. Y cerrando el número de maestros. Muy bien, gracias maestra. Gracias.